ya que hemos hablado de dos jugadores que salen y salieron como ceballos y ramos vamos a hablar de los que dicen pueden llegar el primero de ellos es para hacer un desmentido vale esta mañana se publica que el real madrid podría estar echándole ya el ojo a dani olmo dani olmo dejando que os diga que es un gran jugador y todo lo que queráis pero el real madrid no está interesado en dani olmo salvo que me pueda equivocar y hay alguna cosa que no he tenido en cuenta o haya algún dato que yo no conozco el real madrid vuelvo a repetir está interesado en kylian mbappé en erling haaland y poco más y espina sólo la podría estar cerca podría estar cerca porque ya ha habido contactos pero más allá de eso ni dani olmo ni ni siquiera parece que pau torres entren dentro de las posibilidades del real madrid lo que sí puede ocurrir es que algún centrocampista italiano pueda estar dentro de la órbita del equipo blanco pero por un asunto muy sencillo porque ancelotti lógicamente quiere a gente de su cuerda gente que él conozca gente que él pues hombre iba a decir que sepa manejar lo que se va a manejar pero sí que de alguna manera con la que de alguna manera esté más familiarizado y lógicamente nicolo varela locatelli eso sí que pueden sonar para el real madrid sí que pueden tener opciones para el real madrid que lógicamente pues estaría encantado de contar con ellos porque sabes que el otro día fabricio romano decía precisamente que bueno pues este ancelotti estaba buscando reforzar el medio del campo del real madrid pero que yo no creo siquiera siquiera que pueda hacerlo o sea que no es seguro por ejemplo dani olmo que bueno ha hecho una buena temporada en el leipzig tiene un valor de mercado 45 millones y tal pues siempre puede ser interesante pero yo personalmente creo que como lo de mbappé y jalan cuadre no vamos a ver muchas más incorporaciones después de haber contado ya con la de alaba salvo sorpresa quizá quizá la de espinachola porque ha salido su nombre y lo demás son sólo tanteos lo de locatelli lo de varela son tanteos nada más entonces sinceramente creo que ni dani olmo ni pau torres ni siquiera locatelli ni varela van a llegar al real madrid